Hola Virgo, bienvenido al Camino Encantado. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de comentar para que te pueda llegar tu tarot todos los meses, ¿verdad? Tienes que darme una ayudadita tú también. Entonces vamos a... y ese like, ese like es importante porque si no, no me cuentan aquí. Entonces vamos a sacar una carta de la sabiduría, a ver cómo te abre este mes. Virgo, te habla de felicidad y felicidad, armonía, happy, happy, estar feliz, feliz. Entonces esta carta te está diciendo que vas a estar muy bien y me imagino que eso te va a causar un estado de ánimo de apertura, un cambio en tu vibración espiritual. Te estás dando cuenta. No le estás parando bola a ese televisor, ni a esa radio, ni a nada. Porque a pesar de que toda esa noticia que escuchas te quiere bajar tu frecuencia y tu onda, pues decidiste liberarte de todas esas cosas y actuar por ti mismo y usar tu sentido común. Esto es lo que te está dando a entender esta carta. Que seas feliz, que el mundo se esté cayendo allá afuera. Bueno, pero tú buscas siempre un motivo para estar bien, para estar tranquilo. Que no consigues trabajo, ya al día siguiente buscarás la manera de conseguir en otro lado. Pero alguna puerta se va a abrir. Tienes que tener una actitud positiva. Que no has conseguido novio todavía. Bueno, ahora es que hay por allí en adelante más casas bonitas que visitar en otros barrios. Así que tranquilo, siéntete feliz y tú verás que las puertas se mantendrán abiertas. Vamos a continuar. Este mes tenemos un evento astrológico importante y es la retrogradación de Saturno. Cuando Saturno retrograda, como lo va a hacer y va a estar ahí varios meses, hay que cuidarse mucho de que hayamos actuado bien en nuestro pasado. Porque es cuando Saturno, como aspecto negativo, te dice, bueno, voy a pasar facturas. Si hiciste bien, no hay problema. Si hiciste mal, voy a cobrártelas. Así que, y no le eches la culpa a nadie. Es por tu actuación lo que te pueda ocurrir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que ese Saturno está retrogradando el 5 de junio y va a estar ahí hasta octubre. Así que, cuida tu realidad, que eso es lo más importante. Es decir, que si tú no te has estado cuidando y sabes que tienes un problema de salud, pues te va a pasar facturas. O sea, si tú has estado haciendo mal tu trabajo, bueno, puedes correr el riesgo que hasta te boten del trabajo. Si no estás atendiendo bien tus relaciones en el hogar, pues vas a tener problemas con algún hijo, con el marido, con alguien. Si no, si estás desatendiendo tus cosas y no estás actuando bien, Saturno viene a estremecerte ahí, la mata, ¿verdad? Te va el árbol, lo va a estremecer. Entonces, eso es desde el punto de vista de la astrología. Pero vamos a ver qué dice el tarot. Te abre aquí esta carta con el 7 de copas. El 7 de copas está hablando de que tienes ahorita una tendencia, Virgo, como que de andar como con pajaritos en la mente, en el aire. Como que estás un poco desenfocado de la realidad, fantaseando mucho, poca acción. Pon los pies en la tierra. Oriéntate mejor. Si tú quieres conseguir ese trabajo que tienes, pregúntate si tienes las cualidades y si no, prepárate, pero no fantasees y después le eches la culpa al mundo. Quiere decir que la fantasía juega un papel muy importante en este mes que tú tienes que un poco como que conectarte con tierra, caminar descalzo, ver lo que tienes alrededor, cuáles son tus posibilidades y no fantasear demasiado. Es bueno fantasear, pero que no vivimos todo el tiempo en una fantasía que no existe. Entonces, así te está abriendo este tarot el día de hoy. Pero está seguido aquí con un 6 de oros. El 6 de oro es una carta muy bonita porque te está diciendo que si estás esperando ayuda, la puedes recibir y la vas a recibir casi que de inmediato. O sea, alguien te da un empujoncito, te dice dónde hay para ir a agarrar, tú sabes, ese tipo de cosas. Te da una información de que en un lugar hay un trabajo. Recibes la ayuda, lo que necesitas, pero también muchas veces si no la hemos pedido, pues podemos intentar pedir esa ayuda en el área que necesitemos y vamos a encontrar esa ayuda. Pero también esta carta se puede estudiar en dos aspectos, porque también así como podemos recibir esa ayuda, nosotros también podríamos estar en la actitud de poder ayudar a otra persona. Y si eso es así, pues no dudes en ayudar si puedes ayudar a alguien que te lo pida, porque va a ser un karma muy positivo para ti. Vamos a ver por esta carta que está aquí, sale el 8 de copas, el 8 de copas. Estás como en una, en una, la vida misma te va a poner en una situación de dejar atrás alguna situación, cosa o persona. Entonces, pero va a ser una, una acción de parte tuya, porque tú quieres, porque sabes que debes dejar atrás ciertas cosas. Eso me parece muy bien, porque estamos en un año que es de soltar, soltar, soltar. Y cuando hablamos de soltar, hablamos de pensamientos recurrentes que no nos llevan a ningún lado, ni solucionan nada, son inútiles. Entonces, también de sentimientos, que el novio de hace 5 años, la novia que teníamos, y no vamos a encontrar a nadie mejor que ese, y todavía pensamos en esa persona que pasó hace 6, 7 años, y la otra persona por ahí, muy tranquila en el mundo, gozando un pullero, y tú ahí pendiente de algo que no, que no, que ya pasó. Entonces, hay que aprender a soltar. Entonces, si tú decides soltar por tu propio, aquí dice que has madurado, que lo vas a hacer por tu propia voluntad, tú mismo te retiras de una situación, bueno, eso va a ser para ti muy positivo, porque has crecido, has madurado, y sabes que lo que cuentas con lo que es presente, con lo que tienes, con tus nuevas actitudes que pongas ante la vida. Recuerda de suscribirte, dar like y comentar.